¿Cómo era tu nombre antes? Que lo hemos visto, tío, tu canción Impala, Impala Impala, no sé qué El tema Neko Heredia Impala, era el nombre De la canción Heredia, Heredia Bueno, chavales, si queréis chequearlo Os diré que lo veréis en mi canal Pero Oye, este, te han quitado Te han quitado el sitio Les has copiado, tío, el nombre Bueno, lo he dicho Ah, no, mira, aquí está tu canción Chequearla, chavales Si queréis, es buen tema Es su primer tema, además Pero lo que decía, tío Bueno, vamos a ver esta canción de Rocky Que es un chaval aquí de Mallorca Que es donde estoy yo Y nada, pues me iré dentro de poco No sé qué iba a decir, pero bueno Así que tendréis los vídeos en YouTube Pero claro, quizás se suben en mayo Así que os diré que lo veis en mi canal Quien se lo haya perdido y quien quiera Pero en verdad se subirá dentro de mucho Así que Haced lo que queráis, tío Haced lo que queráis A mí qué más me da cuando lo miréis Si es que me da igual No lo queréis mirar Pues no lo miréis A mí qué me estáis contando, chavales De verdad, tío Vale, Rocky, venga Mirad a Rocky ya, tío A ver, pesados, tío Acabo de ver el vídeo en YouTube de Miami Vice Sí, ¿no? Es que se van subiendo Yo no sé cuándo se suben Porque lo tengo programado de hace mucho Y no sé cuándo se suben Pero todas las que hayas pasado por aquí Se subirán antes o después Y me gustaría deciros que os voy a dar una gran Una gran proyección O sea, que os voy a dar una gran... No me sale la palabra Que os va a ver peña de gente Pero la realidad es que aún no Tengo que crecer un poco más en YouTube Pero cuando esto vaya para arriba Me van a pasar las canciones Y cuando yo las reaccione en YouTube La gente luego va a conocer a mucha gente Gracias a mí Y mucha gente se va a pegar gracias a mí Porque esto va para arriba Y no voy a parar, chavales Pero de momento Me tenéis que dejar un poco más, tío De crecer, joder Aún no os puedo garantizar Que gracias a mí Os vaya a conocer mucha gente Pero dentro de un año, loco Me vais a... Me vais a... Bueno, vosotros no Vosotros sois vips Pero la gente me va a pedir a gritos Que reaccione a su canción Porque van a saber que cuando yo la vea Y la subo a YouTube Millones de peña Van a ir a su canal a verlos, ¿sabéis? Pero vosotros no Vosotros sois ya vips absolutos del canal Que de hecho os podría hacer vip ya Pero no sé ni cómo se hace, tío Eh... Usuarios sospechosos Te puedo poner si quieres Bueno, un día de estos No lo haré en stream, ¿vale? Pero un día de estos Os voy a empezar a... A poner... Los que os pasáis siempre por aquí Os voy a poner ya vip Y a chuparla Porque así yo ya... Ya os veo directamente Me he cargado esta ahora, tío No sé cómo se quita, coño Un poco rasgadilla la voz, ¿eh? Me gusta ¿Esto dónde es, por cierto? ¿Esto es en Mallorca? ¿Dónde habéis sido, tío? ¿Esto dónde es? Ay, me he cargado otra vez el chat Espérate que soy tonto, tío Dame un segundo Listo Sin trofeo Pero sueno nuevo Pero sueno fresco Ahora todos os copia Ya no hay nada Voy a escuchar el tema de Duke y Babi ¿El tema de Duke y Babi? ¿De cuándo? ¿Cuándo han subido tema estos dos? Porque si es un tema antiguo Se llama Moja Es muy nuevo este tema, ¿o no? Eso es un crucero y estamos por Italia Francia y Grecia De viaje te grabas un videoclip Qué guapo, en verdad, tío Bastante got, tío Por ahí grabándolo Porque digo, esto no puede ser Mallorca, tío Hostia, está guapo, en verdad Tiene subtítulos Me estás ganando O sea, me estás ganando, tío Cada cosa que dices mejora Está guapo, tío En verdad, ¿sabes? Yo soy como Sonic Detrás del dorado Bro, soy supersónico Entro tan rápido Que solo notas el aroma En mis huevos Dos yacos Tú tienes cien dalmatas Yo cien callos Acostumbrado a dormir Siempre en pecado Aunque estemos cotizados Me he fumado el tiempo Con hierba de aso Estoy acostumbrado A que salgan malas cosas Y al mal resultado Acostumbrado a perderme Pero pienso Y le he hecho un calor Estoy perdido En la explosión De sus retinas Y prendido Cuando lo canto Sin censura Tú no te imaginas Que sella desnuda Le hice un retrato Pero sin pintura Me costó Espera El Nikon Nikon o Page El coño El Heredia Ha canjeado Dinero Es que esto Antes tenía una mierda aquí Que era de De un Tenía una cosa Aquí rara Que era como un muñeco Que le daba dinero Y tal Y hacía cosas Pero lo tengo quitado No sé si lo puedo quitar también Para que no lo podáis canjear Pero antes tenía Si canjeabais por comida Tenía un muñeco aquí arriba Que no sé qué hacía Bailaba Y fumaba un porro No sé qué hacía Pero lo tengo quitado Y antes también tenía Una extensión Que vosotros Podíais poner Como stickers Y tenía como Mil stickers Y me salían Por ahí Por la pantalla Pero no sé Si lo tengo quitado O se me Desactualizó No sé qué pasó Y ya no Ya no No lo hace nadie Pero antes En verdad Podíais poner Como stickers Por la pantalla ¿Sabes? Yo fui cogiendo palomitas Sin pelearme Con los dedos En la bolsita Éramos una banda Y ahora soy solita Tú llámame Si quieres Si necesitas Que estoy cansado De dejarte mil pistas No siguen mis líneas No me tachas nunca Me gusta el flow, tío En el crucero Y todo el rollo Está muy guapo Nunca había visto Un videoclip En un sitio así, tío Bastante bien El tema Lo tenías ya escrito De antes y grabado Y solo Solo hiciste el videoclip Por ahí Entiendo, ¿no? Porque La voz y tal Sí que es verdad Que suena Escuchaste el tema De Babi Duki Y es un tema De hace seis años Pues chico Yo que sé Pues no lo he escuchado Pero tampoco Lo voy a escuchar Ahora, tío Es que si es un tema Nuevo, sí Pero de Duki Todo el rollo Y hace 20 años Pues sí Pues yo soy fan De Duki Hace mucho tiempo Antes de que Estuviera tan pegado Obviamente Esto es así Yo ya sabía Que era Que era Una máquina Y de Babi Pues también Me gusta mucho Su música Pero a ver Yo un tema De hace seis años ¿Qué quieres que te diga, tío? Otro día lo vemos Tío, si queréis Pero Pasadme temas vuestros Y los vemos entre todos Y ya está Ehm Tío, si queréis